Una bella reflexión. Ahora sí, me quedé sin palabras. Una mujer que se llevaba muy mal con su esposo sufrió un varo cardíaco. Casi a punto de morir, un ángel se presentó ante ella para decirle que, evaluando sus buenas acciones y sus errores, no podía entrar al cielo y le propuso permitirle estar en la tierra unos días más hasta lograr cumplir con las buenas acciones que le faltaban. La mujer aceptó el trato y se regresó otra vez a su hogar junto a su esposo. El hombre no le dirigía la palabra porque hacía tiempo que estaban peleados. Ella pensó, me conviene hacer las paces con este hombre. Está durmiendo en el sofá. Hace tiempo dejé de cocinarle. Él ahora está planchando su camisa para salir a trabajar. Le daré una sorpresa. Cuando el hombre salió de la casa, ella empezó a lavar y planchar toda la ropa de él. Preparó una rica comida. Puso flores en la mesa con unos candelabros y un cartel en el sofá que decía, creo que puedes estar más cómodo durmiendo en la cama que fue nuestra. Esa cama donde el amor concibió a nuestros hijos. Donde tantas noches los abrazos cubrieron nuestros temores y sentimos la protección y la compañía del otro. Ese amor, aún con vida, nos espera en esa cama. Si puedes perdonar todos mis errores, allí nos encontraremos. Tu esposa, cuando terminó de escribir el último renglón. Si puedes perdonar todos mis errores, pensó. ¿Me he vuelto loca? Yo voy a pedirle perdón cuando fue él quien empezó a venir enojado de la calle cuando lo echaron de la fábrica y no conseguía trabajo. Yo tenía que arreglarme con los pocos ahorros que teníamos haciendo malabares. Y todavía tenía que soportar su seño fruncido. Él empezó a tomar aplastado en el sillón, exigiendo silencio a los niños que sólo querían jugar. Él empezó a gritarme cuando yo le decía que así no podíamos seguir, que yo necesitaba dinero para mis hijos. Él lo arruinó todo. ¿Y ahora yo tengo que pedirle perdón? Enfrurecida, rompió la carta y escuchó la voz del ángel que decía. Recuerda, algunas buenas acciones y alcanzarás el cielo. De lo contrario, no podrás entrar. La mujer pensó. ¿Valdrá la pena? Y rehizo la carta agregando aún más palabras cariñosas. No supe comprender nada entonces. No supe ver tu preocupación al quedarte sin empleo. Luego de años con un salario seguro en esa fábrica, debiste haber sentido tanto miedo. Ahora recuerdo tus sueños de cuando me jubile haremos. ¿Cuántas cosas querías hacer al jubilarte? Pude haberte impulsado a que las hicieras en lugar de obligarte a aceptar estar todo el día sentado en ese taxi. Ahora recuerdo aquella noche de locura cuando rompí esas cartas de amor que habías escrito para mí y prendí fuego a todas las telas de los cuadros que pintabas. En ese momento me enfurecí a verte ahí, encerrado en ese cuarto, gastando nuestro dinero en pomos de pintura para nada. O sentado en ese escritorio escribiendo tonterías para mí. Debí haberte impulsado a vender esos cuadros. Eran realmente hermosos. Estaba desesperada. Yo también me sentía segura con el salario de la fábrica y no supe ver tu dolor, tu miedo, tu agonía. Por favor, perdóname mi amor. Te prometo que de hoy en adelante todo será diferente. Te amo, tu esposa. Cuando el marido regresó del trabajo, al abrir la puerta notó algo distinto. El olor a comida, las velas en la mesa, su música favorita sonando suavemente y la nota en el sofá. Cuando la mujer salió de la cocina con la fuente en la mano, lo encontró tirado en el sillón llorando como un niño. Dejó la fuente, corrió a abrazarlo y no necesitaron decirse nada. Lloraron juntos. Él la alzó en sus brazos y la llevó hasta la cama. Hicieron el amor con la misma pasión del primer día. Luego, luego comieron la exquisita comida que ella había preparado. Rieron mucho mientras recordaban anécdotas graciosas de los niños haciendo travesuras en la casa. Él la ayudó a levantar la mesa como siempre lo hacía. Y mientras ella lavaba los platos, vio por la ventana de la cocina que en el jardín estaba el ángel. Salió llorando y le dijo, por favor, ángel, intercede por mí. No quiero a este hombre solo en este día. Necesito un tiempo más para poder impulsarlo con sus cuadros y tratar de reconstruir esas cartas que sólo para mí, y con tanto amor, había escrito. Te prometo que en poco tiempo él estará feliz, seguro. Y ahí sí podré ir a donde me lleves. El ángel le contestó, no tengo que llevarte a ningún lado, mujer. Ya estás en el cielo. Te lo has ganado. Recuerda el infierno donde has vivido y nunca olvides que el cielo siempre está al alcance de tu mano. La mujer oyó la voz de su marido que desde la cocina le gritaba, mi amor, hace frío. Ven acostarte. Mañana será otro día. Sí, pensó ella. Gracias a Dios. Mañana. Mañana será otro día.